de poder marcar el gol de Capiatá, la pelota pasó levemente sobre el travesaño. Una de las tantas incursiones por la izquierda de Farid Díaz, que hizo un muy buen partido. Y fíjense lo solo que estaba Brian Montenegro para la aplicación de este cabeza. Buena jugada, vino el centro pasado a Brian, travesaño, golpe de cabeza, rechazo de Andama, se salvó esta vez Capiatá, Roque Roque dentro del área, cruzó a Brian, no llegó Brian Montenegro. Me parecía que extendiendo esa pierna izquierda llegaba al objetivo, hizo un pasito más. Y allí es donde se quedó corto el atacante de Olimpia después de recibir este pase fabuloso de Roque Santa Cruz. Le quedó larga esa pelota a Brian, cuando él lanzó el pie izquierdo al balón ya lo había sobrepasado.